Llegaron los Warriors, los que comandan el escenario Puro talento de barrio, vengo a demostrar lo que tengo yo Llegaron los Warriors, los que comandan el escenario Puro talento de barrio, vengo a demostrar lo que tengo yo Departiendo flow, ya tú sabes quién yo soy El mundo escucha mi canción, en la calle se comenta que soy lo cabrón Departiendo flow, ya tú sabes quiénes son El mundo escucha mi canción, te lo dije mamá que iba a ser ganador Te teme a los Arauca, sonando como leyenda y sin pauta Mómetelen intro pa' que veas cómo sobrepasan Los niveles a grandes escala flow, tú pa' Chacur de donde vengo Somos calladitos pero ready el full Arranque y dele mis socios, tos otra categoría No me gusta negociar con policía Respecto de Maxima, pa' tu el que sea real De lo contrario se convierte en objetivo militar Comisionado de los crack, salón de la fama rockstar Tú no te compares con los busters, la vuelta hasta danger No te salvan ni con los Avengers Buscándote la liendron en los Blazers Cruzando barrera, haciendo música sin frontera Siempre le pido a Dios que me acompañe en mi carrera Año tras año, cruzando en este sistema Si me lanzan vibras malas, yo te lanzo vibras buenas Ahora le meto como yo quiero Familia y música siempre de primero Yo se lo dije pero no me creyeron No se imaginan de lo que se perdieron Personas que solo buscaron dinero Como utilizaron, no fueron sinceros Sos perdidos por cara, voy de primero Solo con mi libreto y mi lapicero Respeto, pa' aquel que lucha por el diario Aquel que es conforme y vive con lo necesario El que trabaja todo el día y gana menos del salario Respeto para todo, desde el barrio para el barrio Usted no sabe quién soy yo Anda, búscame en los record Guinness De primero en la lista pa' que todo el mundo vacile Le meto tan cabrón que parezco actor de cine Con gusto me presento a que esa vida es winner Llevando a Arauca por lo alto Con este flow voy llegando al espacio A mí me gustan las mujeres pero las yo La consigo en Arauca con tremendos ojasos, wey Alta, mediana, bajita, bebé Al estilo que tú la prefieras tener Con ese booty grande también las ves Y lo tienes semana perreando en 3D Alta, mediana, bajita, bebé Al estilo que tú la prefieras tener Con ese booty grande también las ves Y lo tienes semana perreando en 3D Repartiendo flow, oh, oh Ya tú sabes quién yo soy Oh, oh, el mundo escucha mi canción En la calle se comenta que soy lo cabrón Repartiendo flow, oh, oh Ya tú sabes quiénes son Oh, oh, el mundo escucha mi canción Te lo dije mamá que iba a ser ganador Y esto es pa' lo que no creía Que un día yo podría demostrar mi talento Pero mira que la vida es mi canción hoy en día Espeza lo que siento Yo sigo echando pa'lante Yo nunca voy a parar Yo nací pa' ser cantante Y te lo dije que un día lo iba a lograr Sorry, hey, pido disculpas Y hay que no hacer con flow No es mi culpa, la gente sabe Yo no entiendo por qué lo preguntas Y es cuando escuchan JJ Todos se asustan Yo sigo echando pa'lante Yo nunca voy a parar Yo nací pa' ser cantante Y te lo dije que un día lo iba a lograr Al principio me decían Que en eso no progresaría Y ahora todos me saludan Por lo que yo soy en día ¿Quién diría? Que J Frank no crecería Y que pasaría la prueba Y me dio la hipocresía Ahora cambiaron las cosas Debido a mi desempeño Gracias a mi esfuerzo Del brillo soy el dueño Después de haber pasado Hambre, frío y sueño Ahora yo le meto un estilo Oh, yo soy de barrio Ey, no me da pena Gracias a Dios Nunca me faltó la cena Y a mi hermano le dedico esta canción Porque desde el cielo Él ha sido mi inspiración Soy un guerrero Y cuando rimo soy certero El que siempre es verdadero Con corazón de valiente Y corazón de acero Le soy sincero Ando como los valientes Devorando los corderos Y nuestro ron que es música Ya que lo hacemos siempre brutal Esto es pa' las gatas Que les gusta liberar Yo vengo montado Desde los tiempos de casual Y mi flow es natural Siéntese un ratito Que voy a darle a clase Y tú me apuntes Pa' que no fracases Ya abrí el ProTool Pa' explicar la fase Por si no lo entiendes Como se hace Se oye bien Se siente bien Sabe que soy el mejor Se oye bien Se siente bien Ando repartiendo flow Ok bingo Yo soy yo También presento Demostrando que los araucanos También tienen flow Le metemos duro al B Así que súbele al Jimbo Que nosotros la sacamos Del estadio You know Dándole duro al sistema Repartiendo flow Que quema Yo soy lo que tú quieres Tú me corres por las venas Soy de lo que la guerrea Donde sea y como sea Y si te metes con mi combo La cosa se pone fea Soy la voz del barrio No me importan los comentarios Respeto para aquel que lucha Pa' ganarse el diario La palabra agrandado No existe mi diccionario Le agradezco a mi padre Por brindarme lo necesario Llego a Tito Maya Con adrenalina Siempre dando lo mejor Y pensando en la cima Mi sueño más grande Viene desde arriba Deseando que mi madre Me viera en tarima Muchos no creyeron Que lo lograría Y ahora estoy cantando Con la mejor liga Repartiendo flow Como dice la rima Y con Raga Music Nos vamos de gira Los que no creyeron Ahora creerán Todo mi talento Lo voy a mostrar Repartiendo flow Una vez más Pa' toda mi gente buena Los que no creyeron Ahora creerán Todo mi talento Lo voy a mostrar Repartiendo flow Una vez más Pa' toda mi gente buena Repartiendo flow Oh, ya tú sabes quién yo soy Oh, el mundo escucha mi canción Te lo dije mamá que iba a ser ganador Seguimos repartiendo flow Pon la pista y dale duro al dembow En el party somos los dueños del show La unión de la nueva era ya empezó Venimos con buena vibra Y después de esta canción nos vamos pa' la cima Repartiendo flow Rompiendo la tarima Tanto pa' que mi gente disfrute la vida Con mi melodía Somos del barrio Y el mundo es nuestro escenario Estamos rompiendo en la radio Algún día voy a ser millonario Somos del barrio Y el mundo es nuestro escenario Estamos rompiendo en la radio Algún día voy a ser millonario Esto es en Raga Más de una década represento No cambié Cambió la forma en la que ustedes me ven Se mordieron Porque me puse al día Y en medalla un monte En mi compañía ¿Tú crees que ha sido fácil llegar donde estoy? Muchas puertas me han cerrado Y mira dónde voy Muchos panas se han virao' Y mira solito lo que he logrado Con un flow básico Como lo clásico Ey Como yo no lo hacen No Ey Estoy matando en las superiores Y por eso junté a los mejores Normal Esta gente que ni miren pa' acá Tú sabes quién acaba de llegar Raga Music El dueño de la capital La compañía completa Raga Music Mero talento araucano mi gente JD te producen Los de la vieja Y nueva escuela Ni procede la casa mundial Ya tú sabes This is the race Alex Vargas Yo soy Maquia Oyey Fran Tito Maya Jotan Romero Y Calderón Repartiendo flow Arauca Esto es pa' ti Desde Arauca, Colombia Medellín